Hola, aquí su amigo Eros, con la segunda parte de esta historia espero que les guste, dicho esto continuemos. Eso sí que duele, pero ya no me duele la cabeza, me acerqué una vez más al espejo para checar mi cara, parecía que había envejecido unos años pero no veía nada diferente en mí, estuve mirando mi reflejo unos segundos y de repente me vino a mí la luz, empecé a recordar todo, absolutamente todo. Es verdad lo que dicen un golpe te puede ayudar cuando olvidas quién eres, pero es raro ese golpe no fue tan fuerte como para que pasara esto, jaja, me reí y me puse triste al acordarme de todo, demonios lo recuerdo todo, ya sé por qué dije Sam Tiller y ángeles llorones, estaré realmente muerto o me pasara como Sam Tiller y empezaré a escuchar voces, de los doctores y de mi familia. Me cuestionaba más y más mientras me dirigía a darme un baño. Debería de dejar de creer que lo que pase en la televisión pueda pasar en la vida real, pero esto será la vida real o solo una ilusión, si estoy realmente loco. Me quedé callado luego me dije en voz alta viéndome al espejo. Es cierto, me trate de suicidar, me tire desde aquel acantilado ya no tengo a nadie, realmente estaré muerto, no importa de por si a él le importaba. Bueno, creo que deberé seguir con el juego de que no sé quién soy, por ningún motivo deben de saber lo que hice, me dije. ¿Estás seguro de esto Harry? Me cuestionó una voz, vaya ya se habían tardado, ahora que quieres, no me has ocasionado corrijo, no me han ocasionado bastantes problemas estando vivo, les dije algo enojado, tranquilo Harry, estamos aquí para ayudarte, como siempre, no podrás deshacerte de nosotros somos parte de ti. Me dijo otra voz, ya sé eso, doctor, crees que no sé que no puedo deshacerme de ti, de Moriarty, Sherlock, Mister y de Imaster. Les dije pero ya no se escuchaba nada, Harry, como es posible que sigas con la misma actitud positiva de siempre, empieza a ser quien realmente eres, no les hagas caso a aquellos. Me decía otra voz, James, creo que tienes razón, pero aquí podré comenzar de nuevo, sin cometer los errores que ya he hecho, aparte ellos son amables conmigo y esos errores fueron por su culpa que no se saben controlar. Le dije a esa parte malvada de mi subconsciente. Fueron tu culpa, que no confías en ti mismo y nos creaste, es todo tu culpa, nosotros somos tu locura no olvides eso, no confíes en nadie Harry, solo estamos nosotros solos, nadie nos ayudará, te darás cuenta a su debido tiempo, me decía James me miraba en el espejo, pero ese no era totalmente yo, si se veía mi reflejo pero también se encontraban las otras cinco personalidades, mirándome y rodeándome, volteé atrás y no había nada, volví a mirar al espejo y ahí estaban observándome sin decir nada. ¿Qué demonios? Esto no pasaba antes, ¿qué está pasando? Díganmelo de una maldita vez. Empecé a gritar, mientras cada uno de ellos se desvanecía ante mí y solo quede junto con Moriarty, él me miro y solo dijo, tarde o temprano nos necesitarás y aceptarás que eres como nosotros, no como ellos, no eres una buena persona, debes de dejar de actuar así y empieza a actuar como hombre, haznos caso a Mr. Ide, Master y a mí el ser buena gente solo te ha traído sufrimiento, ya sabes lo que dicen, los buenos mueren jóvenes. Me decía mientras desaparecía del espejo, algo sumamente raro, ya que solo podía hablar con ellos en mi mente, nunca se mostraban en los espejos ni nada por el estilo, ¿qué demonios está pasando? Esto nunca me había ocurrido, los vi a todos, nunca antes había pasado esto, ¿cómo es esto posible? Este mundo hace que ustedes sean más fuertes o qué está pasando realmente, pero no tuve respuesta alguna. Mi personalidad se divide en seis partes, tres buenas y tres malas, las buenas se podría decir que somos el Dr. Sherlock y yo, mientras que las malas Moriarty, Mr. Ide y Master, nombre a cada personalidad que tengo como un personaje de las diferentes series de televisión inglesas porque se parecen tanto, no sabía cómo diferenciarlas hasta que les puse un nombre fácil de recordar y relacionado a la actitud que tienen, aparte por esto decían que era un friki y pues es por eso que estaba loco. Creo que me quedaré a descansar en la ducha un rato más, me dije. Seguiré con esto de no saber quién soy, pero debo de elegir quién ser, borrón y cuenta nueva, ellos no saben quién soy y no lo deberán de saber. Puedo dejar de ser el lunático que fui en mi vida pasada, de verdad que era un loco pero sobre todo no permitiré que se vuelvan a entrometer en mi vida, me escucharon. Ya no más, me dije. Mientras me quedaba dormido afuera Finn estaba a punto de entrar a la casa cuando vio desde lejos la llegada de un amigo de ellos, o debería decir una amiga de ellos, venía flotando con una sombrilla que la cubría completamente. Hola Finn, ¿qué haces con esa ropa? No me digas ja que te obligo a usarla para que salieras con tu noviecita. Dijo esto la extraña chica Marcelín, una chica vampiro, su color de piel era gris, usaba unos pantalones de mezclilla azul, unas botas rojas, su sombrilla que la cubría del sol y una camisa de tirantes de flanjas rojas y negras. Nah, esto no es mío es de un nuevo amigo, decía a la chica. ¿Y tú qué haces aquí Marceline, aburrida de estar encerrada en tu cueva? Pues algo, solo quise ver cómo estaba mi par de héroes de pacotilla favorito y pues si querías no sé matar duendes o algo por el estilo, pero veo que estás ocupado, en otro día será. Antes de que Marceline se alejara, Finn la tomó del brazo. Oh vamos Marty, a lo mejor a nuestro amigo le gustara ir de aventuras con nosotros y así puede que conozca el lugar. Le decía con una sonrisa en su cara. Y puede que recuerde algo. Este bien, pero nada más por querer saber quién es, ¿cómo dijiste que se llamaba? Se quedó callada unos instantes para decir. Espera como que puede que recuerde algo. Le cuestionó Marceline a fin, la verdad ni nosotros sabemos quién es ni su nombre, solo apareció de la nada, parece ser que perdió la memoria, lo vimos caer de una gran altura y lo salvamos antes de que chocara contra el suelo. Le decía esto mientras entraban a la casa, jaque donde se encuentra nuestro visitante. Le pregunto fin mientras me buscaba por todos lados, se está dando un baño, no ha de tardar decía jaque mientras seguía sentado en la mesa ahora leyendo lo que era un periódico. Ok, mejor le paso su ropa bro, así nos podemos ir los cuatro de aventuras. Salió de la sala y fue directamente al baño donde yo me encontraba, los cuatro. Le dijo a fin, pero este ya no estaba. Jaque. Dijo Marceline, transformada en esa forma que siempre hace gritar a jaque. Ay nanita. Nunca me hagas esto Marceline le dijo jaque con el corazón y los nervios de punta. Ja ja ja, sigue siendo divertido. Decía Marceline casi ahogándose por su propia risa. Yo estaba dormido en la tina que tenían y me despertó el gran grito del perro, pensé que se había encontrado con una araña o cucaracha así que decidí que era momento de salir del baño pero me faltaba mi ropa. Volteé a verme al espejo, solo para notar que no se veía ningún otro más que yo, pero ya era diferente, por algún motivo me sentía diferente. Mi cara. ¿Cómo es posible que tenga mi cara suave, si la tenía como pizza? Me dije. Primero ellos, ahora esto, tendré que ver que me está pasando pero esto lo dejaré para otro día, es hora de cambiarme, jaque. Le gritaba al perro desde el baño. Ya llegó fin con mi ropa. En eso vi que fin ya subía las escaleras con mi ropa en mano, olvídalo, aquí está ya. Todavía gritando como si estuviera en mi casa. Gracias fin, en un momento bajo. Ok, hey, no te gustaría ir de aventuras conmigo, jaque y marcelín me preguntó el chico, pues no sería una mala idea creo que necesito recorrer el paisaje, a ver de qué me acuerdo. Le mentí a fin haciéndole creer la historia de perder la memoria, algebraico, cámbiate mientras te esperamos en la sala mientras tanto con jaque y marceline, así que jaque este amigo suyo, perdió la memoria según lo que me dijo fin, ¿es cierto? Decía marcelín mientras le sacaba el color rojo a una manzana, pues así parece, pero verás este chico es algo diferente, él no es de por aquí, con solo decirte que apareció cayendo. Le dijo jaque, cayendo. Y no vieron nada más. Se quedó sorprendida, sí cayendo, pero hay algo más que no sabes. Le dijo jaque dejando un silencio entre ambos para dar más ambiente a la cosa, jaque. Si no me dices en este preciso momento lo que no me estás diciendo te chuparé la sangre hasta dejarte seco. Le decía esto mientras ponía una cara maliciosa, ok, ok no te esponjes mujer. Se quedó jaque asustado. El chico en general parece buena persona pero, trago saliva y termino la frase. Al parecer este chico es humano al igual que fin, ¿qué? Otro humano en oro, pero si se murieron en la guerra de los hongos, decía marceline con la boca bien abierta y los ojos como plato sorprendida por la noticia. Lo sé, lo sé pero no le digas nada al respecto, puede ser peor para él o para nosotros, aún no lo conocemos del todo, y no tarda en bajar, ya se está cambiando. Les dijo fin a marceline jaque, ok aquí esperaremos. Decía marceline aún sorprendida por la noticia marceline ¿Cómo es eso posible? Otro humano en oro, esto es interesante, creo que podré saber de dónde es y qué le paso, si me permite leerle la mente, solo necesitaré una táctica sutil para poder engañarlo pero cómo, allá se creó que deberé decirle que yo puedo ayudarle a recobrar su memoria y así poder meterme en su cabeza y saber sus secretos, a lo mejor fin no es el último humano en oro o sabré sus verdaderos motivos, sea el caso es una situación de ganar ganar. Fin marceline poff, hey chicos, ¿de qué me perdí? Les dije a los tres quedando sorprendidos tanto ellos como yo, vaya pero que bien te ves con ese traje. Me decía fin. Y esa gabardina es tan asombrosa casi como mi gorro. Ja ja, lo sé solo me falta un sombrero y tendría mi traje completo, pero olvidémonos de trajes y vayamos al grano, esta hermosa vampirá que los está acompañando como se llama. Le dije fijando mi mirada en Marceline y haciendo una pequeña reverencia Marceline estaba callada completamente, asustada por el hecho de haber dicho vampirá y sonrojada por el halago que le hice, que solo sonrío a la reverencia que le hice, mi nombre es es Marceline decía ella estrechándome la mano. ¿Qué educado eres? Ja ja nadie hace reverencias por aquí, no lo hagas por favor, trátame como si fuera una amiga. Me dijo muy calmada en serio. Yo lo hago todo el tiempo, digo cuando tengo un traje como este, na. Mentiras es solo para romper el hielo, es como siempre digo la risa es lo mejor de todo, hay que empezar con una pequeña broma. Dije mientras admiraba mi traje, oye como demonios le hiciste para saber que era vampirá. Me dijo con cara de duda, es algo elemental, le decía mientras me sentaba, tomaba una taza de té que sobró de la comida y me disponía a actuar como Sherlock Holmes, piel pálida, la habilidad de flotar, el hecho de que estás en la sombra y sin mencionar de la marca de mordida que logre ver al llegar. Le dije a Marceline con los ojos cerrados y haciéndome el importante, allá veo y no te asusta esto, ver un vampiro. Me respondió. Pues la pura verdad de Dios nunca he visto uno en mi vida, de que yo me acuerde. Termine yo y ella solo pregunta y no te asusto. Tú a mí, no, digo he visto cosas más aterrorizantes e imposibles, como un perro que habla. Dije mientras veía a Jaque. Oye más respeto chamaco, tengo mi corazoncito sabías. Me reí. Tranquilo no te me achicopales. Le dije a Jaque para ser interrumpido por Marceline, y tu nombre cuál es, una pregunta que no iba a contestar. Pues la verdad no sé si Finn y Jaque te contaron pero la verdad no recuerdo nada de mi vida. En serio, yo te puedo ayudar, si me dejas podré leer tu mente y decirte todas las dudas que tengas. Finn y Jaque no lo notaron pero yo sí, solo un mentiroso puede ver cuando le mienten, sentía que Marceline tenía otras intenciones pero le seguí la corriente. Marceline dijo Finn, ¿puedes leer la mente de las personas? Pregunto. Sí, chicos hay cosas que aún no saben de mí, como vampirá tengo el poder de leer mentes y controlar a la gente, bueno no a todas las personas y es algo difícil, pero leer las mentes es fácil solo necesito el permiso de su amigo y les enseñaré. O creo que tienes razón, aunque no sé si quisiera que leas mi mente. O vamos no seas gallina no te va a doler. Me dijo ella para tranquilizarme. Ok, solo porque quiero saber cómo llegué aquí. Al decir esto Marceline me arrastró al sillón. Cierra los ojos, no dejes que nada te moleste, no pienses en nada deja tu mente en blanco. Me decía con tan tranquilidad que yo solo caí dormido, me tomó de la cabeza y se dispuso a hacer su trabajo. Bueno aquí termina la segunda parte del primer capítulo espero que les haya gustado. Si no ya saben jodanse xd los veré en la siguiente parte del capítulo la cual será la última.